Al rey Juan Carlos ladrón o defraudador o el mayor comisionista del Estado español, sin ningún problema y habitualmente. Pero es verdad que no se ha sentado ante ningún tribunal ni lo va a hacer. Es verdad que la monarquía continúa sin ningún problema. Es verdad que la caja B del PP no parece que le haya hecho gran mella. Y AM. Rajoy no ha tenido ningún problema, ni Cospedal, ni Esperanza Aguirre, ni está nada claro que lo vaya a tener Ayuso por las muertes en las residencias, ni por la coincidencia de casos en su entorno, que sean su hermano, su novio, etcétera, que se han enriquecido en situaciones de tragedia social como fue la pandemia. Entonces, bueno, digamos que la verdad, la fea verdad está más al desnudo que antes y eso es bueno, pero lo terrible es que no pasa nada, que no tiene consecuencias. Y aún sabiendo, digamos, las estructuras mafiosas en las que habitamos, cambian estas. Parece que el descubrir la verdad sería suficiente para que cayeran esas estructuras y no. Frente a la pesadilla, que es la alternativa, desde mi punto de vista, pues, o sea que no entiendo eso de dejar de votar. Si te sientes cercano a lo que plantean sumar Podemos, etcétera, dejar de votar porque te deprimen. Pues a mí también me deprimen muchas cosas, pero creo que hay que votar. Esto le preocupa a Felipe González hoy en día, no los desahucios, no la precariedad, no la pobreza, no la desigualdad, no la amenaza para la democracia que supone la extrema derecha, sino el procés. En fin, no pienso que sea el principal problema de España. Una mala televisión pública es letal para la democracia. Puede haber algún espacio donde haya momentos de libertad y crítica. En general, no lo es en absoluto, en absoluto. ¿Quién mejor que tú para hablar de eso? O sea, tú estabas al frente de un programa donde se trataba de reflexionar sobre la realidad, que te gustase más o menos. Una vez que acabó tu programa fue sustituido por otro al que yo fui a hacer una entrevista. Y de ese programa, una redactora del programa me dijo, ha sido difícil traerte, porque no se puede hablar de nada de política. En este programa que teníamos en Magazine, que había otros, ahora hay otro que menos. Ahora hay otro que parece como de, no sé, no sé de cuándo ni de qué. Pues que vamos a ver las migas manchegas que hacen aquí. Vamos a ver la casa con picos que hay allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Alberto San Juan, actor. Un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Encantado. Para Alberto San Juan, que está haciendo macho grita, ¿está habiendo una expansión de lo macho cuando se ve el auge de la extrema derecha en el mundo, ahora mismo, en España, en Europa, en el ámbito internacional, la pasta que está habiendo para expandir la extrema derecha, las ideas, ese retroceso hacia ideas que creíamos superadas? Pues, desgraciadamente, creo que sí. Y empezaría, voy a tratar de ser escueto, pero definiendo lo macho como una actitud, o sea, más que hablar de el macho, la imagen típica, especialmente en este país, el macho ibérico, lo macho es una actitud que consiste en la voluntad de dominio, en tratar de prevalecer, en entender la vida como un combate en el cual hay que intentar ganar, en poner la voluntad de dominio por encima de la posibilidad de los cuidados mutuos. Esto conlleva una actitud depredadora, esquilmadora, que parece que nos está llevando, si hacemos caso a los científicos, al consenso científico internacional, al borde del colapso como especie. Entonces, digamos que no, estamos hablando de algo serio. Y, por supuesto, está absolutamente encarnado en la extrema derecha, que, como bien dices, está desgraciadamente en ascenso, porque esa extrema derecha diferencia entre seres humanos, unos válidos, otros menos. Eso es el fascismo, considerar que hay unos otros que son prescindibles, ya sean pobres, o ya sean personas racializadas, o ya sean, desde el punto de vista del supremacismo occidental, los moros, los negros, etcétera, etcétera. Y lo malo es que esta actitud macha, por decirlo así, de voluntad de dominio y de prevalecer por encima del otro, está intoxicando todos los ámbitos. Y, por ejemplo, yo creo que un problema de la izquierda institucional en este país, desde mi punto de vista, y hablo de lo que está a la izquierda del PSOE, son las luchas internas por el poder dentro de cada organización. Seguramente con los argumentos de no, para luchar por la causa, hay que hacer lo que digo yo, y lo creo de verdad. Pero el caso es que es una pena, pero las organizaciones que han ido surgiendo a partir del 15M, en forma de partidos, pues no han funcionado, y no sé yo si están funcionando con un sistema de democracia interna. No lo parece, la verdad. Y eso es dejarse, digamos, intoxicar por una actitud macha. Entonces, en definitiva, la respuesta, pues sí, creo que lo macho, lo depredador, lo dogmático, está en ascenso, desgraciadamente, y es suicida, me parece a mí. Alberto San Juan está poniendo en escena macho grita en Madrid, igual que ha puesto en escena la obra de Lorca, yo lo he visto, yo lo recomiendo. Y hablando con lo que estás diciendo, me parece interesante. Es decir, habría que tomar notas sobre que las divisiones en la izquierda favorecen esa expansión de la extrema derecha. Igual por gente, incluso, que se siente decepcionada y no se moviliza para votar. Por ejemplo, también aprovechado por la derecha y la extrema derecha para decir, mira, ellos no son capaces. Es decir, habría que tomar nota también en la izquierda de ese auge peligroso que está habiendo de gente que, por cierto, hablando de Lorca, pues sí, gente que mató a Lorca. Otras muchas probabilidades más. Absolutamente, sí. Sí, 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 las divisiones en la izquierda favorecen a la derecha, por supuesto. Y, en fin, yo cuando oigo hablar de los representantes de Sumar, de Podemos, etcétera, de Comuns, de Compromís, pues, en general, me siento bastante cercano a los discursos, pero es insoportable asistir a la pelea entre ellos por ver qué cuota de poder tienen dentro de la organización. Es insoportable. Y, por supuesto, desanima. Desanima. Y yo entiendo que, por ejemplo, en Galicia desanimar, ver esas peleas entre Sumar y Podemos y ese... Y a lo mejor, pues... A lo mejor habría que decir, joder, ya hay una organización fuerte de izquierdas en Galicia, el Venega. Todos apoyan al Venega y punto. No lo sé, no lo sé. Yo no soy en absoluto un estratega y hay muchas cuestiones que desconozco, pero me parece que la izquierda en España necesariamente ha de ser federal y tener bastante autonomía a los proyectos de izquierdas regionales y luego tener una organización en la que puedan confederarse todos para asistir juntos a las elecciones generales. Pero ese pelearse por los territorios es realmente triste y en el fondo me parece una cosa bastante que tiene que ver con lo macho, con decir no, por mis cojones o por mis ovarios, yo por encima de ti. Es tristísimo y espantoso. Ahora, por triste y espantoso que sea, en mi caso, no me hace dejar de votar. Cuando alguien me dice, joder, es que me cae fatal este... Yo, pero ya. Y además, y aunque gobernar, quizá no se solucionarían las cosas. Pero, primeros auxilios, o sea, frente a la pesadilla, que es la alternativa, desde mi punto de vista, pues... O sea, que no entiendo eso de dejar de votar. Si te sientes cercano a lo que plantean sumar Podemos, etcétera, dejar de votar porque te deprimen. Pues a mí también me deprimen muchas cosas, pero creo que hay que votar. Y a la vez creo que la vía institucional no va a cambiar las cosas. Y Podemos fue la demostración. Lo tenía todo para conseguir gobernar. Y tuvo sus muchos errores internos, pero también es una organización que ha sufrido un ataque constante y sigue sufriendo desde todas las instancias del poder. Desde la policía, la judicatura, el resto de los partidos políticos, los medios de comunicación. Una guerra sucia, permanente y total. Además de la... Sí, sí, termina, termina. No, 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 nada más. No, que creo que es imprescindible para un cambio ir reconstruyendo tejido social, capacidad de autoorganización social al margen de las instituciones. En los barrios, en los centros de trabajo. Buscar el estar cerca unos de otros para poder actuar juntos. Al margen de los partidos. Hablabas efectivamente que más allá de la política institucional hay tejido que hacer en la sociedad. Tú viviste el 15M, has puesto en valor lo que fue aquello. Puede servir como referencia, pero a día de hoy, siendo también un actor que pone en escena... Estás hablando del capitalismo, lo hiciste en masacre, lo estás haciendo en la autobiografía de un joven capitalista español. ¿Siguen siendo vigentes luchas por la vivienda digna, por frenar el deterioro de la sanidad pública, la precariedad, las castas? Este tipo de cosas, por desgracia, es decir, los de arriba, los de abajo, ¿siguen siendo las asignaturas pendientes en este país? Bueno, creo que ha empeorado la situación desde hace 10 años. Hoy es mayor la brecha entre los que sufren precariedad material o directamente pobreza y los que disfrutan de una riqueza y de una forma de vida loca, de superconsumo y tal. La brecha es mayor, la desigualdad es mayor, la vivienda es más inaccesible, la sanidad sigue erosionándose a pesar de la experiencia de la pandemia. Se perdió, yo creo, una gran oportunidad para proponer un pacto de Estado para blindar constitucionalmente la sanidad pública durante la pandemia. Es que ni siquiera se llegó a proponer. Vamos, al único que se lo vi proponer fue al Gran Wyoming. O sea que no tiene mucha capacidad de llevarlo a cabo. Entonces creo que la cosa está peor y evidentemente, y yo creo que sigue habiendo una conciencia crítica, la misma que posibilitó el 15M, hasta Iñaki Gabilondo lo dijo después del pacto en un fin de semana para reformar la constitución entre PSOE y PP para cambiar el artículo 135 y poner por delante el pago de la deuda a los bancos antes que el gasto social. Y Gabilondo dijo ante eso se ha caído el telón, no vivimos en democracia. Gabilondo. que es un tipo al cual admiro muchísimo, pero quiere decir que nunca ha tenido un discurso revolucionario, rupturista y tal. Entonces, sigue habiendo la conciencia de que esto es una democracia fallida en el sentido de que no garantiza el acceso universal a los derechos básicos para la vida. Que cualquier organización social tiene que ser ese su objetivo principal. Y entonces, insistir en que ¿cómo que no vivimos en democracia? Claro que sí. Bueno, pues, si esto es la democracia, entonces a lo mejor es que la democracia no vale. Y ese es el pensamiento más peligroso. Porque la democracia, insistir en la democracia, profundizar en la democracia, hacerla real, creo que es la única salida. Es decir, que la realidad no consista en que unos mandan sobre otros, sino que mandamos juntos. Entonces, el 15M planteaba esto. El problema es que esta democracia no es real. Es una formalidad democrática que hay que desarrollar mucho. Pero hoy no se habla de democracia. Y los grandes protagonistas de la transición de la dictadura a la democracia, no, no sé, pienso en Felipe González y gente así, le preocupa la unidad de la patria. O sea, le preocupa lo que les preocupaba a los militares que obligaron en el debate constitucional a incluir el artículo que les sitúa como garantes de la unidad de la patria. Esto le preocupa a Felipe González hoy en día. No los desahucios, no la precariedad, no la pobreza, no la desigualdad, no la amenaza para la democracia que supone la extrema derecha, sino el procés. En fin, no pienso que sea el principal problema de España. Yo hablo de esto en mi libro El precio de la verdad. Arranco prácticamente con esto. ¿Quién marca la agenda? Y me llama la atención, efectivamente, no lo hemos orquestado esto tú y yo, pero prácticamente arranco el libro. Me llama muchísimo la atención, efectivamente, que habiendo problemas serios de acceso a la vivienda, de precariedad, de deterioro de los servicios públicos, estemos dedicando tantas horas y horas y horas o están dedicando en los medios de comunicación asuntos que, yo no digo que no sean importantes, coincido contigo, pues eso, pues sí, pues vale, pues el procés o la amnistía, no la amnistía, pero te pregunto, ¿puede ocurrir que no se planteen estos temas como asuntos a llevar a cabo? Es decir, abaratar la vivienda, oye, combatir, acaba de salir un dato tremendo de las listas de espera, unas 850.000 personas esperando, una media de unos cuatro meses, gente que hasta seis meses, de medias esto, pero uno de cada cuatro, seis meses para que te vea un médico. Puede ser que al final hay quien dice, no, es que mandan los mercados, mandan los que tienen la pasta y por eso desde la política, bueno, se hacen cositas y tal o no, o no mandan tanto los mercados y hay posibilidad de hacer más desde la política. Yo creo que sí, mandan, cuando decimos los mercados, podríamos decir, las grandes concentraciones de capital, los grandes fondos de inversión internacionales, los grandes bancos, donde por supuesto hay propietarios y hay altos ejecutivos y hay responsables con rostro y nombre humanos, pero que no son ellos el problema, porque cuando ellos no estén habrá otros. El problema es esa máquina y ese funcionamiento donde los fondos de inversión o dicho de otra manera los fondos de especulación o dicho de otra manera los fondos buitre internacionales están adueñándose de todo, pero de todo es todo, desde la vivienda hasta las clínicas veterinarias. En fin, entonces, creo realmente que al convertir los derechos básicos para la vida en mercancía con la que especular, al convertir la vivienda la alimentación, la energía, la salud, la educación en mercancía con la que especular, pues estamos matando los derechos básicos. En fin, dentro de los derechos básicos pondría en lugar preferente el derecho a una información libre. Tú tienes experiencia en sufrir las consecuencias de intentar informar con libertad y sin una información libre no es posible la democracia. Ese es otro de los elementos por los que habría que decir, a ver, vivimos en una sociedad que tiene ciertas formas democráticas y que en parte es democrática y en parte no. Una sociedad sin una información libre no es del todo democrática. Ahora, también ante el avance de la extrema derecha, como el caso de Milley o de Orban en Hungría o de lo que sea, ves que la gente que considera que la democracia liberal, por ejemplo, la del bipartidismo en España tenía mucho de sistema autoritario encubierto y sistema depredador encubierto, pues ves que la gente digamos que cree que el capitalismo es el problema puede acabar defendiendo a la democracia liberal capitalista para evitar el fascismo descarnado. Entonces, como que estamos reduciendo el espacio para la imaginación política que se abrió con el 15M, fue un acto colectivo de imaginación fantástico, yo creo, y yo creo que todo eso sigue latiendo, pero hay que volverlo a estimular y yo creo que no se estimula desde los partidos políticos en absoluto, no son nada estimulantes hoy en día los partidos políticos, una pena, pero es así. Decías, de las cosas que has dicho me he quedado, he anotado ello, por ejemplo, se puede considerar la política tiene complicado llevar a cabo determinadas medidas, otras se hacen, pero cuando tocas a gente poderosa pues se ve lo difícil que es cuando está la banca, cuando están los fondos de inversión, esa por una, luego por otra, lo que has vivido tú incluso en tu papel de actor, de gente, pues oye, crítica, me parece interesante, cuando se plantea algo para mejorar el sistema y eres molesto intentan silenciarte e intentan estigmatizarte y decir, no, este lo hice porque es radical, peligroso, no le hagáis caso, este es un subversivo, es decir, se intenta silenciar la crítica, aislarte, ponerte sanbenitos, se hacen listas negras. A ver, en mi caso, algún amigo productor o director me ha dicho, yo sé que te han vetado en algún proyecto por esta cuestión de haberte señalado políticamente esa cosa que se decía no te señales, pues, pero yo nunca he tenido, nunca lo he sabido directamente, me han contado, pero nunca lo he sabido. El único actor que yo sé que ha sido vetado es Willy Toledo durante mucho tiempo, afortunadamente ahora parece que no y luego en otros ámbitos de la cultura pues sé que han sido y siguen siendo vetados por supuesto Fermín Mugruza, también la Albert Pla, luego por supuesto los casos de Hassel o Baltonic, pero en mi caso no he tenido confirmación directa. No suelen decírtelo, yo creo, Alberto, no suelen decírtelo. Incluso puedes hablar con ellos y a lo mejor dicen, pues son Miran, igual, pues qué pasará, que dirán, no, 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 qué va, qué va, qué va, no suelen decirlo, no suelen, porque es que queda mal decirlo o queda mejor decir censuran los otros o no, ha sido ese tal, por eso lo digo, si lo notas cuando pasa el tiempo y ves, hombre, aquí pasa algo raro, pero bueno. Ya, sí, 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 bueno, esto es lo que te puedo decir, pero que sí, o sea, desde luego es preocupante la, y yo creo que esto, cuando se dice que hace 15 años había más libertad a la hora de, hacer películas o lo que sea, hacer periodismo, tal, primero, cuando el sistema de poder, el que sea, se siente seguro, hay más manga ancha, cuando se siente en peligro, aumenta la represión por todas las vías a cualquier forma de disidencia o de crítica y tal, y segundo, quizá, bueno, había ámbitos hace 15 años que no se criticaban, la monarquía en España no se criticaba, ni se criticaba como se ha criticado después, pues, otras cosas, como grupos económicos o empresariales o lo que fuera, entonces, bueno, pues sí, existe ese problema de la censura, realmente. ¿Qué te parece el hecho de que en España todavía el tema del dinero que oculta el rey emérito en el extranjero, por ejemplo, siga siendo tabú o se hable mucho más en términos de prensa rosa de lo relacionado con la monarquía que en términos de investigación sobre, por ejemplo, dónde está la fortuna, los problemas con hacienda, es un asunto del que todavía el tratamiento es más rosa y ligero que profundizar en el asunto político. Bueno, ha habido un avance y ese, en fin, que es que ya se le llama al rey Juan Carlos ladrón o defraudador o el mayor comisionista del Estado español sin ningún problema y habitualmente, pero es verdad que no se ha sentado ante ningún tribunal ni lo va a hacer. Es verdad que la monarquía continúa sin ningún problema. Es verdad que la caja B del PP no parece que le haya hecho gran mella y a M. Rajoy pues no ha tenido ningún problema ni Cospedal ni Esperanza Aguirre ni lo está nada claro que lo vaya a tener Ayuso por las muertes en las residencias ni ni por la coincidencia de casos en su entorno que sean su hermano su novio etcétera que se han enriquecido en situaciones de tragedia social como fue la pandemia entonces bueno digamos que que la verdad la fea verdad está más al desnudo que antes y eso es bueno pero lo terrible es que no pasa nada que no tiene consecuencias y aún sabiendo digamos las estructuras mafiosas en las que habitamos cambian estas parece que el descubrir la verdad sería suficiente para que cayeran esas estructuras y no entonces bueno es un es un feo panorama en el cual el saber y el y el destapar la verdad no es suficiente como para cambiar las cosas un caso tremebundo de de uno de los mayores abusos y violencias de 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 la historia de la humanidad creo yo que es el el genocidio que está llevando el el a cabo el estado israel en en gaza este tema es interesante de analizar sí porque además yo he visto que has compartido en redes y estás muy sensible con esto y me parece bien bueno quiero decir que que está dejando del todo sin efecto la declaración universal de derechos humanos que quien tiene o sea como defender eso cuando un estado está llevando a cabo un genocidio en directo desde hace varios meses y no tiene la menor consecuencia hay un estado en el mundo que no tiene que someterse a la ley internacional que es israel que puede hacer lo que le da la gana y hay un pueblo en el mundo que no tiene ningún derecho ni siquiera a la existencia física que es el el pueblo palestino entonces después de eso quien le va a pedir cuentas a quien o sea después de eso si yo fuera un dictador me sentiría totalmente legitimado después de esto me parece más fácil que surja un nuevo hitler porque no si esto es el que consiga la mayor cantidad de armamento y financiación posible pues ya está no hace falta nada más termina termina no no nada más que decir qué te parece en el contexto de lo que estabas diciendo el aumento del gasto en armamento que estamos viviendo oye que puede coincidir en una semana por ejemplo en España que nos anuncien el empeoramiento de la lista de espera sanitaria pero el gasto en armas pero que esto está ocurriendo en varias potencias estamos en un rearme y en el negocio de la industria armamentística me parece terrorífico que en el momento sabemos que hemos llevado el ecosistema al límite ya estamos en la época en la que los fenómenos los fenómenos naturales extremos catastróficos tales como huracanes inundaciones incendios gigantescos etcétera son frecuentes y es una frecuencia fruto de una alteración del ecosistema por la actividad humana son cosas que han ocurrido siempre pero de forma mucho más excepcional ahora cada vez son más habituales las sequías las inundaciones las heladas donde no toca los deshielos en lo que no se debería de selar y ante eso en vez de parar la máquina y decir vamos a ver cómo continuamos o sea cómo nos reconducimos no aceleramos lo mismo que ha provocado esto las cumbres del clima son parece no tienen efecto realmente se aplican moratorias para dejar de utilizar los combustibles fósiles producir lo más antiecológico del mundo es la guerra y las armas entonces rearmarse militarmente en este momento es absolutamente suicida y está de acuerdo tanto la parte institucional conservadora como la supuestamente socialdemócrata no está de acuerdo digamos en el ámbito de este país pues digamos Sumar y Podemos no comparten la decisión de aumentar el gasto militar pero el PSOE sí o sea digamos los dos grandes partidos o sea es política de estado una vez más aquello en lo que estén de acuerdo PSOE y PP va para adelante y eso es la militarización que pasa por la servidumbre absoluta de Estados Unidos que es un país absolutamente loco y demencial y criminal no el país no la gente el estado el gobierno o sea en este momento aumentar el gasto en armas cuando hay carencias en la sanidad o la educación o en fin la vida de las personas a las personas no nos resuelve la vida tener muchos misiles nos la resuelve tener acceso a la vivienda alimentación etcétera todo lo que comentábamos una locura en fin es que no sé no sé qué decir lo que pasa Alberto que antes hablábamos de los más poderosos los que tienen menos poder aunque tengan poder ha habido esta semana un debate llamativo porque la ministra de sumar la ministra de sanidad Mica García hacía unas declaraciones sobre el gasto en armamento diciendo que España todavía pues en fin decía esto bueno por lo que yo sé España está en un coste de defensa bastante inferior ¿no? quiere decir que estamos en unos costes de defensa que son bajos y bueno pues no me sé exactamente los datos pero bueno quiere decir que en relación a otros países tenemos costes de defensa y los costes de defensa siempre están ahí en el presupuesto esto es innegable esto es claro es curioso porque hacía estas declaraciones desde Podemos se la ha cuestionado lo cierto yo diré por desgracia es que el aumento del gasto en armamento ha ocurrido con este gobierno ocurría cuando estaba Unidas Podemos dentro del ejecutivo ocurre que esta sumar es porque manda el PSOE es porque al mismo tiempo el PSOE y el gobierno tiene que hacer caso al mandato de la OTAN que les ordena incrementar el gasto en armamento hasta el 2% del PIB no sé qué te parecen estas declaraciones y qué te parece lo que está ocurriendo porque es verdad que la izquierda tiene una contradicción ¿quién manda? ¿quién impone que hay que gastar más en armamento? estas declaraciones ¿qué te parece Alberto? A ver sumar está en minoría en el Consejo de Ministros yo espero que en el Consejo de Ministros en que se debatiera el aumento del presupuesto de defensa si es que se debatió votaran en contra entiendo que pierdan la votación porque son minoría y y supongo que es difícil y Podemos o Unidas cuando se llamaba Unidas Podemos porque me parece que todos son los mismos aunque se extindan permanentemente cuando se llamaba la cosa Unidas Podemos evidentemente también vivieron la contradicción de qué hacemos tragamos y nos quedamos en el gobierno con mayoría del PSOE para poder hacer algo o no tragamos y nos salimos y no hacemos ni siquiera ese poco o no tan poco que podemos hacer dentro pues la misma contradicción tiene que sumar y evidentemente un partido a la izquierda que comparta gobierno con el PSOE estando en minoría ese partido de izquierda tiene que tragar muchas cosas porque el PSOE es un partido neoliberal entonces no tan extremo como el PP pero es neoliberal entonces bueno a mí cualquier gasto en defensa me parece excesivo me da igual que los de alrededor gasten más cualquiera es excesivo una de las diversas cosas en la que la constitución de la segunda república del 31 estaba por era más avanzada que la del 78 era que en esa constitución se declaraba la neutralidad de España su negativa a participar en guerras y yo creo que esto bueno así como otras cosas como el hecho de bueno en fin que las armas no deberían existir que los ejércitos que el ministerio de defensa debería tener como punto uno acabar cuanto antes con el ejército y las armas antes te puedo decir que ingenuo no sé qué bueno sí vale que no se puede ahora porque hay una situación no sé qué vale pero en el horizonte de cualquier el ministerio de defensa debería tener en su horizonte siempre el objetivo final es acabar con los ejércitos todos fue Pedro Sánchez quien dijo hay que acabar con el ministerio de defensa lo dijo en su momento antes de ser presidente del gobierno sí lo que pasa es que luego pues esto estamos en un panorama en el cual hay que decirlo el contexto es la OTAN y España está dentro de la OTAN marca que comentar el gasto en armamento y entonces hay partidos de la izquierda que dirán no nosotros no estamos a favor de las armas tal tal pero luego están ahí y ahí está la situación y efectivamente abiertamente luego públicamente pues ellos manifestan discrepancias algunas declaraciones son lamentables como estas que acabamos de ver porque decir que España todavía gasta poco pero lo que es lo que es lo que acabas de decir que al final están dentro de un gobierno y pues acaban formando parte de un gobierno que aumenta el gasto en armamento esto ocurrió con Unidas Podemos y está ocurriendo con Sumar y es lo que hay son los hechos el aumento del gasto en armamento en los últimos años se ha producido y se está produciendo y con este gobierno el problema también que yo encuentro como como supuesto representado por los por los representantes públicos es el hecho de que de que no hablen con claridad quiero decir yo creo que la OTAN no debería existir yo creo que si la OTAN existe España no debería formar parte pero podría decir el gobierno español es que si no formamos parte de la estructura militar nos quedamos fuera de la estructura económica no podríamos estar en la Unión Europea no podríamos recibir las subvenciones los fondos europeos sin los cuales entraríamos en quiebra vale pues explícamelo así para que lo entienda explícame que todo es feísimo y que se hace lo que se puede y que continuamente hay que hacer concesiones o sea no me digas que es una buena noticia que España tenga que aumentar su presupuesto militar y no me digas como Margarita Robles que tenemos que concienciarnos de que es posible la tercera guerra mundial y que tenemos que estar preparados o sea eso no me lo digas porque me entran ganas de no volver a votar ni a ti ni a tus socios ni a nadie explica las cosas como son y no cuando no se puede porque es una responsabilidad en el gobierno no la responsabilidad es con los votantes se supone una democracia no con Estados Unidos ni con la OTAN ni con la Unión Europea sino con los ciudadanos estás hablando de que a veces ante la dificultad de decisiones la forma de comunicarlas pues parece como que nos infantilizan por cierto yo quiero preguntar a un actor sobre la teatralización de la política que se está hablando mucho de esto a un actor que hay que decirlo ha puesto en escena personajes como Aznar como los botines como el rey etcétera etcétera pero claro se está hablando mucho de esto de esta puesta en escena ¿crees que hay teatralización de la política y lo elbano con lo que estabas diciendo que a veces parece que nos tratan como si fuéramos gilipo sí pues sí algún político me ha comentado alguna vez a alguno de Podemos le pregunté cuando era portavoz Rafael Hernando que era un tipo bueno como en general son tantos otros pues muy insultante y muy muy duro decían no pero luego las relaciones personales son muy distintas o sea me decía esta persona de Podemos o sea a mí me llega una mañana Rafael Hernando y me dice oye te aviso que hoy te voy a machacar o sea que sí que hay mucho de juego de cara a la galería que es absolutamente desde mi punto de vista repugnante repugnante y por supuesto que no se infantiliza absolutamente absolutamente o sea es exactamente lo que decía Franco haga usted como yo y no se meta en política era una cosa era una ironía digamos porque él era el el propietario de la política él él reunía todos los poderes para tener la última palabra sobre cualquier cuestión sobre cómo se organiza la sociedad humana bajo su mandato con lo cual él era la política pero lo que venía a decir era dedíquese a su vida y deja que nosotros ya nos encargamos que es el mensaje que al final también yo creo que los largos años de Felipe González al frente del gobierno era esa cosa esa frase que se le atribuía a Solchaga y que nunca he logrado encontrar pero tiene que estar es que el que no se hace rico en España es gilipollas algo así era el que no gana mucho dinero aquí es porque es tonto o algo así no me acuerdo como que lo que se fomentaba era una cultura de vive de puta madre tu vida individual invierte en la bolsa es decir participa en la especulación financiera cómprate una casa que luego la venderás y otra casa y otra casa y luego las venderás siempre más caras es decir participa en la especulación financiera y vive genial y sé moderno y sé europeo y ten un cochazo y ten casa en la playa y además puede ser todo esto y progre con lo cual mira que guay entonces sí por supuesto nos tratan como no somos yo no me considero un representado me considero un sustituido un desplazado me desplazan de mi lugar de la naturaleza política que me confiere estar vivo y formar parte de una sociedad y por lo tanto tener derecho y capacidad para decir como quiero como me para participar en el debate de cómo nos organizamos para convivir pero no la ciudadanía no participamos de ese debate se nos dan las cosas hechas es verdad que también se dice no cabe generalizar no cabe meter a todos yo también lo considero a veces no hay que generalizar y meter a todos en el mismo saco porque a veces se ha río revuelto ganancia de pescadores quien puede teatralizar más quien puede teatralizar menos hay mucha gente mucha gente que está en la política institucional absolutamente admirable y puedo citar de corrido unos cuantos nombres por supuesto que sí puedes citar vas a dejar a la gente con ganas cita si quieres Oscar Matute Gerardo Pisarello Ada Colau Mónica Oltra yo que sé mucha gente y por cierto ¿tú crees que cuando se ve la puesta en este debate Yolanda Díez Irene Montero quiero decir podría tener críticas sobre cada una pero me parece en gente que hay cosas decisiones que toman actitudes que toman que no comparto en absoluto incluso que rechazo pero que me parece en gente decente en general la figura de un personaje político detrás un director de comunicación alguien que le prepara determinados discursos los medios de comunicación los recogen se habla constantemente de esas declaraciones que a veces pueden ser más una forma de llamar la atención está hablando mucho de figuras como la de Ayuso que se ve esto y la figura de Miguel Ángel Rodríguez que por cierto ha amenazado a periodistas ¿qué opinas de esto? porque a veces parece como que estamos más en el relato que en la gestión y en determinado relato yo la veo particularmente muy ilvanada con lo que fue el trumpismo y una estrategia ya incluso ensayada en otros países para llamar la atención a lo mejor que miremos a otro lado pero bueno absolutamente creo que o sea si la verdad circulara democráticamente sería inviable el sistema capitalista porque el sistema capitalista es un sistema de abuso de unos sobre otros esto solo se puede sostener con dos formas la represión y la persuasión y la persuasión necesita fabricar una realidad alternativa es decir construir una mentira que nos traguemos y y cada vez resulta más fácil en parte por las nuevas tecnologías en parte por no lo sé por la disolución del pensamiento crítico no lo sé porque cada vez las mentiras son más gordas más evidentes y no pasa nada y cada vez la categoría verdad pierde más valor y lo que importa es cuál es tu bando y que tu bando gane como si fuera el fútbol que da igual o sea que no se trata de que lo que mola es que tu equipo gane y punto y es los míos y los otros los de mi bando y los enemigos y esto es una cosa pues muy fea y muy terrible y para eso por supuesto se o sea yo creo que acabo de hacer un podcast de ficción que nunca había hecho y ha sido una cosa que ha estado muy bien de un guionista chileno llamado Julio Rojas se llama Simulacro y es una historia de ciencia ficción que plantea que vivimos en un simulacro construido por una inteligencia artificial y hay un personaje que digamos que es una especie de científico aparentemente loco que descubre esto lo denuncia y dice que la discusión ya no es si vivimos en un simulacro o no porque en su opinión vivimos en un simulacro sino cómo salimos de él y él propone buscar puertas para acceder a la realidad entonces pues sí me parece que que hay una teatralización con lo maravilloso que es el teatro pero sin embargo sí es utilizar los recursos narrativos y de la ficción y tal al servicio del poder para bueno bueno pues para construir una mentira que nos haga tragar la situación de injusticia en la que vivimos en ese simulacro en esa puesta en escena en el papel que puede representar cada uno en una figura como la de Yusso en qué papel la ves más o menos qué crees que está representando qué te no sé qué te sugiere a ti Yusso pues me parece una digamos una estrella del rock un star system desde de la dinámica del simulacro o sea ha resultado ser un casting perfecto cuando nadie daba un duro por ella ni por Almeida cuando no se presentaron Almeida quizá no es un casting tan perfecto pero ahora mismo cumple bien su bueno vale para el papel pero pero ella pues sí bueno que levanta pasiones o sea que que han acertado con ella entre el guionista Miguel Ángel Rodríguez y ella como actriz pues cuando hay actores que han definido la actuación como mentir bien yo no estoy de acuerdo en absoluto yo creo que es encarnar y expresar y además con con sinceridad para mí eso es son las actrices y los actores en este caso sí me parece que se trata de una de una mentirosa que utiliza las 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 técnicas de la de la interpretación al servicio de no no de contar historias que no sirvan para entender mejor la vida o para pasarlo bien sino para ocultar la la injusticia y me parece un muy buen casting para para este para este tipo de serie en esta puesta en escena Alberto tú crees y como persona del mundo de la cultura crees que la educación pública la cultura en general se está minusvalorando que estamos despreciándola que falta más eso precisamente más educación pública más amor a la cultura leer más tener un sentido crítico independiente cultivarlo la solidaridad entre la gente para apoyarse que también se tiende a una sociedad cada vez más individualista y que se busca más que la gente pues yo que sé que quiera saber lo malo del partido rival lo bueno de su partido que no tenga pensamiento propio una especie de borreguización vivimos en una especie de borreguización de la sociedad Sí, yo creo que sí yo creo que sí yo creo que un sistema educativo público sólido inclusivo que realmente buscara construir conciencia crítica y visión crítica y capacidad de personal crítica sumado a una televisión pública libre y crítica solucionarían serían la solución porque todo lo demás vendría dado o sea si nos educáramos en la capacidad de leer la realidad críticamente y en los valores de el valor de la cooperación y el cuidado mutuo como forma más eficaz de sobrevivir con el mayor bienestar posible material y espiritual pues no permitiríamos la injusticia en el campo de la vivienda ni de la alimentación ni de la energía ni nada por eso la escuela siempre ha sido campo de batalla por eso uno de los primeros bandos franquistas ya en octubre del 36 a dos meses de iniciarse el golpe de estado contra la democracia del 36 fue el bando para purgar a las maestras y maestros republicanos de lo primero que quisieron Vox en los ayuntamientos donde entraron las comunidades ha hecho un gran esfuerzo por tener cultura le dan mucha importancia y yo creo que aciertan en eso porque desde la cultura se construyen los relatos y los relatos pueden servir para ocultar la realidad y lanzar un discurso funcional al poder o pueden servir para desvelar la realidad y entender mejor las cosas y ponernos en disposición de construir otra forma de convivir y es me parece muy triste y muy vergonzoso tanto en el caso de la educación pública como la televisión pública o sea una mala televisión pública es letal para la democracia una televisión pública que se dedica a hacer programas como las privadas como Telecinco Antena 3 programas que simplemente quieren audiencia aunque lo que trasladen sean simplemente concursos en los que la gente compite y gana y pierde o pierde y una cosa tan absolutamente plana mainstream y espantosa creo que es un gravísimo fallo el sistema la televisión pública me refiero sobre todo a la 1 la 2 tiene más más interés no hay una televisión libre y crítica o podría ser más libre y más crítica bueno yo creo que no puede haber algún espacio donde haya momentos de libertad y crítica en general no lo es en absoluto en absoluto no habrá tenido épocas mejores los servicios informativos muy épocas peores no creo que estén en la peor de las épocas pero vamos solo el espacio que ocupan los deportes y la información meteorológica y los sucesos no relacionados con un problema social como la violencia de género sino otro tipo de sucesos ya en fin dan pie a criticar mucho los servicios informativos pero no son lo peor lo peor es el conjunto que es un terror no interesa que haya más programas con un sentido crítico con un sentido más de actualidad más informativo más de reflexionar porque cuando dices que hay más concursos más y concursos además que transmiten una cosa unos valores espantosos donde hay unos jueces que hacen llorar a la gente y la gente llora o salta de alegría porque pierde o gana es una cosa terrorífica y luego bueno quién mejor que tú para hablar de eso o sea tú estabas al frente de un programa donde se trataba de reflexionar sobre la realidad que te gustase más o menos una vez que acabó tu programa fue sustituido por otro al que yo fui a hacer una entrevista y de ese programa una redactora del programa me dijo ha sido difícil traerte porque no se puede hablar de nada de política en este programa que tenía ese magazine que había otros ahora hay otro que menos ahora hay otro que parece como no sé no sé de cuándo ni de qué pues que vamos a ver las migas mancheras que hacen aquí vamos a ver la casa con picos que hay allá vamos a nada que ver con lo que a la gente o sea que me parece muy bien el entretenimiento pero un poquito más de no sé de conexión con las cosas que contribuyen a nuestra felicidad o no no sean las problemáticas de nuestra sociedad sí es muy preocupante la situación de la televisión pública recuerdo haber leído ya un artículo Fernando Troeba en el diario del país pero cuando yo estaba en la universidad yo creo estudiando periodismo sobre cómo una mala televisión pública podía acabar con la democracia decía él bueno me has dejado al lado porque quien puede pensar esto no estaba preparado en absoluto lo que estamos comentando en absoluto estaba preparado ni habíamos compartido esta conversación sobre esto pero hay tantas cosas en las que estoy de acuerdo contigo que me deja bueno el libro está además lo recoge mi libro lo que he escrito porque hablas de esto de hablar del entretenimiento que no tenemos nada en contra del entretenimiento pero llama la atención cómo se ha ido recortando en otras cosas cómo esto parece que hablar de política o determinados temas desde un sentido crítico y cosas que nos están pasando como sociedad que es una obligación que tiene la radio televisión pública que no digo que no se esté haciendo en algunos espacios pero como que se ha recortado y como que parece además que es inconveniente que se haga y ya el hecho de que lleguen a censurar ya me parece terrible terrible y eso es lo que yo viví y además un programa que iba bien y un programa plural y un programa que a mí no me llamaron para decirme no es que es porque no 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 te quitan porque te des enjuague y al mismo tiempo pero ya me has dejado ya pasma con esto que te dijeron no es que no se puede hablar aquí de si así fue de hecho esto yo remarco no estabas ni preparado ni habíamos hablado de esto tuyo sinceramente no no para nada para nada para nada Alberto San Juan y yo no nos hemos tomado ningún café yo he ido a sus obras es cierto yo creo que nunca nos hemos encontrado personalmente estás haciendo un montón de cosas macho grita autorretrato de un joven capitalista español y más además hiciste lo de Valenciaga que ha sido también muy comentado en el audiovisual en fin y además celebrando que oye un momento que se pudo considerar tú te consideraste en algún momento en alguna lista negra o alguien en cierta forma señalado no sé y oye celebramos que estás currando y haces un montón de cosas además de nivel yo te vi lo último que hiciste con Lorca te he visto haciendo macho grita celebro que curres ahí bueno sí así como toda la vida ha habido compañías de repertorio es decir compañías que tenían varias obras que podían hacer una u otra pues yo me en cierta medida me he convertido en un actor de repertorio tengo distintos formatos que voy combinando también para que sea más fácil moverlo son cosas son cosas de pequeño formato a ver después de que yo mi carrera o mi trayectoria teatral tuvo lugar sobre todo con Animalario con la compañía Animalario que fue del 95 a 2012 luego ahí coincidió que se acabó la compañía y estuve sin trabajar un tiempo yo creo que en relación a la crisis y que hubo un tiempo de menos producción cinematográfica audiovisual lo que fuera y luego creamos el Teatro del Barrio esa cooperativa que está en Lavapiés que ha cumplido 10 años el pasado diciembre y entonces estuve haciendo teatro en producciones del Teatro del Barrio como El Rey Mundo Obrero Masacre Ruz Bárcenas cosas relacionadas con la historia política actual o contemporánea española y ahí trabajaba como director como actor como autor y hace como 5 años me salí del equipo de trabajo del Teatro del Barrio sigo siendo socio de la cooperativa y entonces pues a ver esto trabajo con una banda de músicos que hacemos un espectáculo con textos de Lorca vamos la conferencia que dio Lorca a su vuelta de Nueva York y algunos poemas de su libro Poeta en Nueva York y con este mismo elenco con estos 4 músicos y yo hacemos la obra Macho Grita de la que si quieres luego comentamos un poco más que es la que estoy haciendo en la actualidad que nos quedan 7 funciones los lunes en el Teatro Pavor de Madrid aparte como el Teatro del Barrio cumplió 10 años me pidió que recuperara el monólogo autorretrato de un joven capitalista español que estrené hace 10 años en pleno contexto de crisis pero también del entusiasmo que producía el 15M aquella poderosa ciclo de movilización popular que sembró algo maravilloso en la sociedad española que era el si se puede si se puede convivir mejor con más dignidad con más igualdad con más fraternidad y entonces hoy al cumplir 10 años el Teatro del Barrio me pidieron que recuperara ese monólogo que hacía varios años que no hacía y lo revisé me di cuenta que no hacía falta actualizarlo tanto porque es un monólogo que sobre todo se centra en la transición de la democracia de la dictadura a la democracia que es cuando se digamos se ponen las bases de lo que sería la sociedad democrática posfranquista la del bipartidismo etcétera que quiebra o entra en crisis en 2010 y que aún hoy sigue en crisis entonces digamos que hoy no existe el entusiasmo del si se puede pero sin embargo sigue vigente la conciencia crítica de que la democracia del bipartidismo posfranquista pues no era ni tan democrática ni tan estable ni tan próspera como parecía el 15M lo que pedía era más democracia como camino para solucionar ahora se ha invertido la cosa y hay signos muy preocupantes que están en coherencia con un contexto internacional donde empieza a ponerse en duda la fiabilidad de la democracia para resolver los problemas de la convivencia humana y de la sociedad humana y se empiezan a aceptar soluciones autoritarias me refiero al caso de Milley en Argentina o de Trump en Estados Unidos o tantos otros en Europa y en otros lugares o de Bukele entonces bueno creo que es un momento o sea me he desviado mucho de la conversación o sea de la pregunta pero bueno a partir de la pregunta son estos desvíos entonces encontré sentido en volver a hacer autorretrato un joven capitalista español con lo cual ya es macho grita Lorca autorretrato un joven capitalista español y luego con un guitarrista que se llama Fernando Egozcue también llevo muchos años haciendo distintos relatos con música y palabra pero creo que estamos en un momento jodido realmente porque no hay entusiasmo y el entusiasmo es un combustible muy necesario para cambiar las cosas y para poder imaginar hacia dónde cómo construir y creo que que bueno el entusiasmo del 15M en parte se diluyó al convertirse en una alternativa electoral y finalmente en un partido político que luchaba por conquistar el poder como el resto aunque sea con fines digamos con los que yo me siento más cercano de justicia social etcétera entonces da la sensación que estamos en un momento en el que necesitamos reconstruir lo que podríamos llamar tejido social sociedad civil un tipo de institucionalidad ajena al mundo de las instituciones oficiales porque las mareas las marchas de la dignidad las asambleas del 15M eran una forma de institucionalidad popular que empezaba a desarrollar una potencia democrática y a construir una bueno una forma de autoorganización social desde mi punto de vista imprescindible para el salto democrático que necesitamos creo yo un fuerte abrazo gracias tenemos que vernos gracias salud que es lo más importante me contaré el precio de la verdad tienes que leer el libro cuídate